Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Autoridades del gobierno y delegados especiales entregaron la mañana de este jueves 25 de marzo el beneficio legal de convivencia familiar. Buenas noticias para Daniel Ortega. Después de liberar a 800 presos comunes, se ha garantizado 800 votos para su inminente campaña electoral. Seguro que eso fue completamente desinteresado. Me pregunto, ¿qué oportunidades de empleo tendrán estos nuevos hombres libres? Yo escogí ser policía y estoy orgullosa de ser sentinela de la alegría del pueblo. Pues, la policía siempre está reclutando. ¿Se imaginan cuando a un veterano le asignen el compañero de patrulla al mismo maje que echó preso? Va a ser como el meme del hombre araña, pero de verdad. Y para que no digan que Ortega es sesgado a favor de los criminales comunes, también excarceló a dos presos políticos, de los 125 que tiene secuestrados. Buen intento, comandante. Pero creo que va a tener que esforzarse más. Saben, el 29 de marzo del 2019, Ortega se comprometió a liberar a todos los presos políticos. Y los testigos de ese compromiso fueron el nuncio apostólico Valdemar Somertag y el delegado de Luis Almagro, Luis Rosadilla. Y dos años más tarde, tenemos más presos políticos. Escuchemos lo que tienen que decir al respecto los testigos internacionales. Y de ahí, para testigos más allá, lo hubieran ido a buscar a más allá. Los empleados públicos celebraron el anuncio de que tendrán 10 días de vacaciones por Semana Santa. Es la primera mansalva en el nuevo programa Vamos por más feriados. Y esta no es su única victoria. Como ya es tradición, los medios oficialistas celebraron el pago adelantado de la quincena. Dándole gracias a Dios y a nuestro buen gobierno. El comandante Daniel nos va a mandar a la casa con dinero. Pero claro, mientras más rápido sale ese dinero, más rápido regresa. Confidencial publicó un documento filtrado del hospital de Estelí, donde el director le recuerda a los empleados sobre la colaboración mensual que deben rendir para el partido. Así que no se gaste en toda la plata de un solo. Por lo menos son tarifas escalonadas. 50, 100 o 300 Córdobas. Vamos, denle gracias al comandante por hacerlos pagar para seguir trabajando. Gracias a nuestro buen gobierno. Qué lindo ser agradecido. Pero otro empleado encuentra en manera diferente de ganar chayo puntos. En este video que circula en redes sociales, un hombre increpa en la vía pública al presidente del COSEP, Michael Healy, por el incremento en los precios del combustible y la crisis económica que azota al país. Pero claro, el precio del combustible no lo determina el COSEP, sino el Estado de Nicaragua y los negocios que maneja la familia presidencial. Y se viene a hartar y nosotros muriéndonos de hambre. ¿Será que este señor está inocentemente desinformado por creer los discursos de Daniel Ortega? Con la gasolina hasta el cuello, por esto hoy vuelan a cien putas malditos. No realmente. En realidad, está en la planilla del Estado. Según artículo 66, el hombre es un empleado de la Alcaldía de León. Al ver a Healy en la vía pública, simplemente aprovechó la oportunidad para ganarse unos chayopuntos. ¿Pueden culparlo? Su verdadera meta es acumular suficientes chayopuntos para canjearlos por... ¡Una licuadora! Cada quien hace lo que puede para ganarse esos chayopuntos. Algunos acosan a ciudadanos inocentes en la vía pública. Otros se disfrazan de rótulo de campaña. El dictador Ortega se animó a salir del mausoleo del Carmen para hacerle upa al pugilista apologista Román González, quien oficialmente perdió su pelea contra el gallito Estrada. Bienvenido, campeón de campeones. ¡Hala! Parece que no vio la pelea. Que alguien le avise que su boxeador perdió. En vista que Ortega sale tan poco a la calle, estas apariciones son todo propósito. Así que también aprovecharon para conmemorar el aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Como había dicho Carlos, sí, enséñenle a leer. No, no dijo eso. Dijo, y también enséñenles a leer. Pero si ya cambia fechas, nombres y eventos históricos, una cita mal citada da igual. Y había analfabetismo porque teníamos un sistema que se percibaba de ser lo más democrático. Ortega no puede simplemente conmemorar la gesta de los alfabetizadores. De la misma manera que el EPSLN aprovechó la Cruzada para dispersar propaganda, el dictador utiliza el aniversario para cuestionar la credibilidad de sus pretendidos enemigos. Los ricos en este país crecían y construían muy buenas viviendas. El dictador y la vicedictadora viven en una de esas casas, precisamente la que le pertenecía a Jaime Morales Carazo. Además, compraron un lote de 20 viviendas en las 40 manzanas que constituyen el reparto de Pueblo Viejo. Buenas viviendas, de ricos. Construían muy buenos hospitales privados para ellos. Ortega no construye hospitales para él. Por eso se va a tratar a Cuba. Esto les permitía a ellos hacer cada día más riqueza. Más riqueza y más riqueza. Dice el hombre que se embolsó 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana. Y por eso los índices de crecimiento en la economía nicaragüense, al derrocamiento de la tiranía de Somoza, venía marcando un crecimiento que ellos le siguen llamando histórico. ¿A quién más le gusta utilizar adjetivos rimbombantes? Clase de epopeya. Cada día, una gran gesta. Nosotros vemos y sentimos los prodigios, los milagros. Es el sistema que se le impuso a este país, avalado por la comunidad internacional que se dice democrática. Fue ese sistema el que día a día asesinaba niños aquí en Nicaragua. Hablando de niños asesinados. En el 2018, sus fuerzas paramilitares se vieron involucradas en al menos 20 asesinatos de menores de edad. Pero siga, siga. Cualquiera que va por los Estados Unidos ahorita opone la televisión norteamericana. Ahí va a ver cómo en las calles verme la gente en la mayor miseria. Por eso es mejor el sistema de Nicaragua. Aquí no ves la miseria en la tele porque el comandante y su familia son dueños de casi todos los canales de televisión. Y simplemente no la enseñan. Muchos hermanos centroamericanos, latinoamericanos, incluso nicaragüenses, emigran a los Estados Unidos. Me pregunto por qué esos nicaragüenses emigran a los Estados Unidos. No quiero hacer muy larga esta intervención. Ya lleva casi una hora. Tengo que seguir guardando las medidas para evitar que... Se produzcan un mayor número de contagios del famoso virus del COVID-19. Pero por lo menos se acordó de que estamos en pandemia. Y no importa que sea pobre o que sea rico. A todos se les va a aplicar la vacuna. Le van a aplicar la vacuna a los ricos también. Pero por qué habla en futuro. Yo creo que ya empezaron. Miren cuántos de ellos andan sin mascarilla. Buenas noches.